Jelly Jam Este es Jelly Jam Este es Jelly Jam Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Este es Jelly Jam Este es Jelly Jam Este es Jelly Jam Este es Jelly Jam El Inventor Ellos lucen como un par de niños normales del planeta de Jambo Pero cuando el peligro se acerca Sus identidades secretas son reveladas Y se convierten en los protectores de la paz de Jambo Ellos son hombre Jambo ¡Y hombre cómplice! ¡Buen paseo en la montaña! No sabía que tu auto podía ser tan veloz ¡Ja! ¡Este bebé puede ir a donde sea! ¡Ay! ¡A menos que se atraviese una huella grande! ¡Nadie puede hacer una huella tan grande! ¡Excepto si se atraviesa un extraterrestre! ¡Nos están invadiendo! ¡Oh! 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 ¡Estamos siendo invadidos por extraterrestre! ¡Espera! ¡Necesitamos equipo antimarcianos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos listos para lo que sea! ¡Te llevaste mis palos de golf! ¡Y mi mesa de té! ¡Necesitamos esos suministros para proteger a Yambo de la invasión de los marcianos! ¿Aliens? ¡Los aliens no existen! ¿Y eso cómo le llamas? ¡Hola chicos! ¡Mi último invento! ¿No es genial? ¡Es de lo mejor! ¡Sirve para los objetos difíciles de alcanzar! ¡Adiós chicos! ¿Lo ven? ¡No hay invasión alienígena! ¡Tal vez hoy no! ¡Pero sabemos que una invasión es posible! ¡Mira! ¡Este invento es bueno! ¡Pero puede ser mucho mejor! ¿A qué te refieres? ¡Cambia unas cosas aquí y allá! ¡Y tenemos un robot Yambo! ¡Un robot gigante! ¡Protector de Yambo! ¡Yambo robot! 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 ¿Qué hay de la misión, Velo? Déjamelo a mí, Guma. Veré si el Jumbo Robot cobra vida. Parece que tengo que hacer algunos ajustes. ¡Mina! ¡Mina! Hay razones por las que necesitamos un Jumbo Robot. ¡Defensa contra ataque marciano! ¡Dos! ¡Defensa contra lásers marcianos! ¡Tres! ¡Defensa contra unas sucias marcianas! ¡Razón 79! ¡Defensa contra marcianos! ¡Cállate! ¡Melo! Si quieres un robot gigante, hazlo tú mismo. Puedes usar mi laboratorio y herramientas y mis menús de instrucción. ¡Mina! ¡Sé que voy a ser el mejor robot de la historia! Solo hay una condición muy importante. Debes cuidar todo dentro de mi laboratorio. Y no toques ninguno de mis inventos. ¡Ninguno en absoluto! ¡Jejeje! ¡En especial mi nuevo robot! ¡No hay problema! ¡Y no toques ninguno de mis inventos! ¡Ninguno en absoluto! ¡En especial! ¡Jejeje! 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 ¡Soy yo! ¡Velo! ¡Lo lograste! ¡Levántame, levántame! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¿Cómo? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Sí! ¡Dalió! ¿Pelo? ¡Algo está mal! ¡Dalió! ¡Pelo! ¡Alto! ¡Es el robot! ¡No yo! ¡No con el pecho! ¡No! ¡Ah! ¡Pumbo! ¡Ve por Mina! ¡Mina! 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 ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Mina! ¡Ayuda! ¡Velo! ¡Robot! ¡Gran problema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro! ¿De qué me estás hablando? ¡De... eso! ¡Ah! ¡Mino! ¡Mino! Lo siento. Sé que me dijiste que... que no... tu cara... tus cosas. ¡Auchentaré tus bichos durante un mes si me sacas de aquí! Lo lamento. Desde ahora no tocaré tus cosas a menos de que me lo digas. ¿Podrás perdonarme? Pues te perdono. Gracias, Mina. ¡Eres la mejor! La verdad es... que se ve muy bien. No está del todo mal, pero podría estar mejor. ¡Sí! Es fuerte, es tanto esfuerzo. Lo hicimos, lo hicimos. Intentando trabajar. Lo hicimos, lo hicimos. Contra viento y parea. Lo hicimos, lo hicimos. Intentándonos sin parar. Lo hicimos, lo hicimos. Sí, sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dame más, dame más. Cinco. Seis. Venga. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cuatro. Es fuerte es tanto esfuerzo. ¡Lo hicimos! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir ¡Muchas más canciones para ti! ¡Esto es de Miguel! ¡Nos vemos!